Cansados y enfermos, pero unidos, es como esta familia de 15 venezolanos, sorteó desde las montañas de Centroamérica, la selva en Chiapas, y hasta el desierto en el norte de México. Nos falta poco, solo minutos. Caminaron miles de millas que duelen en las ampollas de los pies, en los músculos y en las quemaduras del intenso sol, de más de 110 grados Fahrenheit a los que no estaban acostumbrados. Los niños también vienen... Sí, también, luchadora, mire, son una luchadora. Igual, mire, desde la montaña de Darien, ellas vienen caminando. Completaron casi dos meses desde que salieron de su país, lo dejaron todo. Pedro llora recordando a su esposa. No, tengo una esposa enferma. No, derrame. Ya que necesito ayuda. Ay, qué desplazada. A punto de cruzar el río, en un momento, una de las hermanas se desmaya. Siente que no puede más. Sus hermanos, tíos y sobrinos la atienden y le dan palabras de aliento, ya que estaban muy cerca de su objetivo. Tras varios minutos y sin saber cómo sigue caminando. ¿Dónde sacó fuerzas? Hace rato la vimos desmayada. Ay, por mis hijos, por mi familia, porque somos muchos que estamos aquí luchando por lo mismo. Para que mis hijos descanse. Vale la pena. Mucho. Y siguen rumbo al río Bravo, donde la alegría los invade. Emocionado, emocionado. ¿Ya no se siente cansado? No, ya quiero pasar. ¿Tú por fuerzas? Fuerzas, lágrimas y de todo. Gracias. A unos metros del río ya sienten la brisa en la cara. Apresuran el paso. Están acariciando su sueño. Un saludo a mi mamá. Si me está viendo, que ya llegué a los Estados Unidos. Sin saber lo que les espera al otro lado, uno de los tíos aprovecha para agradecer a quienes los apoyaron en el camino. La gente de México se ha aportado de lo mejor, ¿oyó? Desde que llegamos aquí, desde que pisamos México. Mire, jefe, eso ha sido una bendición. Finalmente llegan al río, pero antes de cruzar, una oración. Y es así como un capítulo más de esta caravana migratoria concluye. Finalmente la familia venezolana comienza a cruzar el río Bravo con la intención de llegar hacia los Estados Unidos. Casi cumplirá su meta. Una vez en suelo norteamericano, todos se entregaron a la patrulla fronteriza. Para ellos, una nueva historia estaría por comenzar si no son expulsados. En Piedras Negras, México, Francisco Cobos, Primer Impacto.